Música Bueno, continuamos con charlas de café y como lo comentábamos al comienzo del programa uno de los eventos significativos para la ciudad en este mes es el centenario de la sociedad siria está celebrando esta colectividad nada más y nada menos que 100 años de la fundación de su sociedad aquí en Tres Arroyos así que hemos llegado hasta aquí para visitarlos después de mucho tiempo sin vernos estamos aquí con Karim Elchey que la agarramos, bueno, se hizo un ratito para nosotras porque siempre cocinando en plena Feria del Plato, ¿cómo está? Hola, buen día, muy bien, trabajando como siempre nos agarraste justo en la mitad de la Feria del Plato, la mitad de la semana y sí, acá esperando los 100 años que lamentablemente no lo vamos a poder festejar este año de acuerdo cuando estábamos celebrando los 98 que yo te decía que poquito falta para los 100 y hablábamos de tirar la casa por la ventana, bueno, a veces la vida no fue la ventana las vamos a volver a abrir las vamos a abrir si Dios quiere, vamos a ver si el año que viene si Dios quiere y los vientos corren a favor podemos hacer festejar los 100 muy bien bueno, y tenemos aquí, y me siento muy honrada de presentarlo porque no suele dar notas al presidente de la sociedad del señor Ramón Alec gracias, ¿cómo le va? felicitaciones gracias muy bien, trabajando en la Feria él es un hombre de pocas palabras, pero es el que tiene la información así dice Karimé que está súper emocionada por estos días la pura, ¿no? la pura, la tiene la pura bueno, y 100 años de historia amerita un poco el recorrido de lo que ha significado, de lo que significa para ustedes también contar con este espacio y con esta institución a la que me consta le ponen el alma y el cuerpo y que también han rescatado después de mucho tiempo de estar inactiva ¿cómo comienza esto, Ramón? la sociedad siria en Tres Arroyos y la sociedad siria se inauguró en la calle Estrada y Gomila no, Estrada y Quintana era la casa de uno de los fundadores que era don Abraham Malí y la fundaron entre otros estaba José Salín estaba Javib Selman Butros Gali y bueno, no me acuerdo más Abraham José ajá que era el dueño de la casa Abraham José Ali bien Abraham Ali José era que fue el primer presidente que tuvo la sociedad hasta que en el año 34 estaba de presidente uno de apellido Gasali y compraron la actual propiedad esta que aparentemente creo que fue de Teófilo Gomila fue construida en el año 1886 y entre otros estaba el tesorero José Salín no me acuerdo cuánto era que pagaron la propiedad o sea que hace muchísimos años que esta es la sede oficial y del año 34 lleva 60 está también para cumplir los 100 la sede 87 años muy bien y qué pasó en ese periodo en el que estuvo inactiva y nada estaba cerrada bien, pero digo qué fue lo que llevó a la inactividad y la desaparición de los sirios porque sirio no queda ninguno acá en Tres Arroyos ni en la zona y al ir desapareciendo no venía nadie a la sociedad y qué pasó en ese momento en el que ustedes deciden tomar un poco la vacuna yo en realidad vine acá porque estaba abandonada más para cortar el pasto para que no se denunciaran los vecinos y ahí empecé arreglar una cosa arreglar la otra después hicimos una reunión que juntamos como 20 o 30 descendientes de sirios y dijimos vamos a arreglarla empezaron a donar algunos donaban plata empezamos a hacer ferias y así llegamos hasta hoy muy bien bueno es mucho lo que han logrado esto desde el 2014 me decía a fines del 2014 7 años a los que le han puesto mucho trabajo y qué importante y qué significativo esto de volver a nuclear los descendientes de la colectividad es importante de no abandonar las raíces porque acá hay muchos descendientes de sirios y de a poquito a poquito van viniendo de a poquito ya incorporamos varios jóvenes así que bueno invitamos a todos los descendientes de sirios que quieran que quieran integrar la sociedad y que quieran saber de sus raíces que eso está muy bueno qué importante bueno ustedes tienen un rol activo también en lo que tiene que ver con digamos la comisión de colectividades en general que hacen un gran trabajo para que esto más allá de esta colectividad todas puedan mantenerse vivas y para esto el compromiso de las nuevas generaciones es fundamental para que no se corte y sí por supuesto si no viene la juventud está terminado esto qué es lo que más te gusta de tu colectividad y yo calcula que yo de esto acá vengo de los 6 años estaba con todos los paisanos hacían reuniones reuniones religiosas ¿qué recordás? porque también eso los ritos y las cosas que van reuniendo la colectividad van cambiando y algunas cosas se van perdiendo con el correr de los años nosotros por ejemplo hay 4 o 5 familias acá que la continuamos con la religión y la costumbre de comer siempre algún plato árabe en la semana pero ¿cuál es el que no puede faltar? en la comida el quepi frito ajá eso es para mí lo más rico que es y tenés que tener un buen estómago para comer eso no, porque es sano es como comer huevo frito bien y por suerte tenés acá bueno los dos cocinan muy bien pero a la compañera le pone y ella la que hace las empanadas le preguntaba a Karil ayer precisamente bueno ¿cuántas empanadas haces por Feria del Plato? que son prácticamente cada 15 días la Feria del Plato o una vez al mes no, es una vez al mes la primera semana del mes bien y no sé porque hay meses que son 300 400 a veces son 200 es según porque vamos cocinando prácticamente todos los días para que esté fresquito y todas las veces todas las ediciones de la Feria del Plato se van con casi nada a sus casas y en las Ferias del Plato todo se vende todo todo absolutamente todo nunca nos queda nada y la comida que es un acto tan cotidiano tan que tenemos incorporado y hasta de modo automático es una de las maneras de mantener viva una cultura y una colectividad sí y eso nos llena de orgullo y además la gente la gente te lo pide te pide te pide en la calle que bueno y cuando hacemos la Feria ahora están pidiendo fiestas pero que siempre en cada fiesta que hagamos sea la mayoría comida árabe los platos típicos y no solamente vienen descendientes de esta colectividad digamos no, no, no vienen de todos vienen de la zona por ejemplo a la Feria tenemos gente de Chávez ha venido gente que pasó por la ruta y bueno vino una vez y bueno vienen de Bahía por ejemplo se hacen ese eso eso tiempo ese tiempo para venir hasta para venir y se estoquean hasta el mes siguiente cari y bueno tenemos aquí dos alfombras también que elegiste como representación símbolo también de la colectividad ¿no? sí porque son las alfombras de rezo nosotros rezamos en alfombra ¿viste? y bueno y tienen esto en sus casas y es un acto cotidiano claro se hace cinco rezos al día bueno chicos tenemos muy poquito tiempo porque así es la televisión queríamos visitarlo en las vísperas porque el 30 es el aniversario se vendrá el festejo seguramente y también algunas sorpresitas que todavía no podemos contar pero hay que estar atentos y sí y sí nosotros siempre damos sorpresitas y estamos animando acá que hagan un festejo de fin de año como para tener la revancha bueno ¿lo podemos charlar? lo vamos a charlar si Dios quiere en comisión lo vamos a charlar Ramón lo podemos charlar algo vamos a hacer el tener lo que hay de Ramón no es poco sí y ya se van a enterar bueno muchísimas felicidades por estos 100 y que sean 100 más Ramón ¿te parece? ¿querés decirle algo a tu colectividad a los que están del otro lado? no que que se arrimen a la sociedad que no que no pierdan sus raíces que lamentablemente somos muy poco si se acercaran estaría mejor la sociedad más más activa y sobre todo mantenerla viva ¿no? y mantenerla mantenerlo lo que le costó a nuestros abuelos totalmente Cari bueno yo quiero agradecerle a toda la comunidad de Tres Arroyos que todos los años nos siguen y todos los meses ahora y son fieles a nosotros muchísimas gracias a ustedes gracias y así celebrando me emociono un poco con ellos también porque los veo trabajar conozco el esfuerzo que hacen por mantener esta institución así que por supuesto todos los que puedan y quieran que se sumen a colaborar es importante mantener vivas nuestras raíces tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria y tenemos muchísimas más charlas de café y también tenemos más actividades en noviembre y sigue muy activo el teatro y de esta manera José Luis Rodríguez en este caso junto a Carlos Palma también trae un espectáculo muy interesante el 19 de noviembre y te lo voy a contar a continuación ¡Gracias!